¡Aplausos! 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 Pero viendo la forma que va caminando rota de vidas En la miseria cumplida, los bienes a Dios de ser Me gustaba con tu corazón Se nos botan de otro futuro Si no hay la suerte de la cumplida Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y volvamos quedando contigo Si no se entrego, que no hay la suerte de la alegría Acá, pero quiero pasar que mi amor Por lo que Dios con la miseria Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada Y yo, que ya lo tengo, a mi estaba obligada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!